Va a comenzar en San Siro este apasionante partido de la Liga de Campeones cargado de dramatismo para el Milan porque un fracaso hoy le podría precipitar al abismo después de dos derrotas el pentacampeón europeo no tiene más margen para el error, necesito los tres puntos Balón para Maldini, Maldini con Marco Simone El centro de Marco Simone, toca Boban y gol, gol del Milan en el minuto tres y medio, el croata Boban consigue el primer gol del partido en esta jugada con centro de Marco Simone y el remate de Boban 1 a 0, minuto tres y medio, gol importante, gol tranquilizador Peterson, David, que labor está haciendo el exjugador del Ajax de Amsterdam recuperando muchísimos balones, atención, ahora la carrera de Marco Simone Marco Simone dentro del área puede marcar y tocó lo justo Lambert y el árbitro ha pitado penalti señala el punto fatídico y da la oportunidad al Milan de conseguir su segundo tanto atención, el Milan puede conseguir el 2 a 0, ahí está el 2 a 0 obra de Albertini gol de Albertini de penalti Blombit atención a esta buena posición y el balón al poste que bien pegó Peterson al esférico balón para el Goteborg hubo manos de costa curta, no había sido el colegiado atención, la oportunidad para el equipo del Goteborg y el tanto de Blombit ahí está Jesper Blombit la estrella del equipo, 22 años, un turno muy peligroso, vamos a ver la repetición de la jugada del 2 a 1 ahí está como controla y con la izquierda el primer córner que va a sacar el Goteborg y de nuevo balón al poste y el gol, empate a 2 empate a 2 miraron todos los jugadores, está en linier poseía posición de fuera de juego y en el minuto 31 empate a 2 en el marcador una jugada extraña tocó primero en el poste, vamos a ver la repetición toca el poste pero ahí aparece, creo que ha sido Albertini Giorgüean Boban para Marco Simón tiene, Locatelli, Locatelli, gol gol en el minuto 43 la fortuna estuvo ahora del lado del Milan el público hoy está llevando sus iras hacia Marco Simón Giorgüean atención el liberián de Giorgüean balón fuera Eranio apoyándose en Albertini abre para Panucci Giorgüean Giorgüean que puede marcar el cuarto gol y lo evitó Olson que ocasión la de Giorgüean Albertini Zombi y de Steylin la apertura para Eranio no hay posibilidad de fuera de juego de Giorgüean atención la posibilidad de gol para el Milan Giorgüean le acompaña Roberto Valle Roberto Valle gol gol del Milan en el minuto 47 4 Roberto Valle ahora sí sentencia el partido la victoria los tres puntos importantísimos para el Milan final del partido ganó el Milan consiguió tres puntos importantísimos tres a dos para el Milan sobre el Goteborg goles de Boban Albertini Blombis Anderson y el definitivo tres a dos su autor fue Locatelli victoria del Milan que suma tres importantísimos puntos y el Goteborg se queda ya con muy pocas opciones con muy pocas opciones gracias por ver el Goteborg